La aplicación denominada Fotovaches que presentó ayer el diputado local Daniel Moncada Sánchez no es una herramienta nueva, pues el Ayuntamiento de Morelia lanzó el 16 de julio del presente año línea directa, donde los ciudadanos de igual forma pueden sacar fotos y reportarlos para su atención oportuna. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, consideró que la aplicación del ayuntamiento es más proactiva que la del diputado de Movimiento Ciudadano. Consideró que la aplicación de Moncada es una oportunidad que tienen los diputados para socializar los temas. En el caso de los baches, aceptó el alcalde que es una de las necesidades más fuertes ante el descuido de las vialidades por muchos años. Por lo anterior, hizo un llamado a los diputados para que por su conducto apoyen a Morelia a conseguir más recursos y con ello resolver los problemas de las vialidades. Recordó que en este año se invirtieron 10 millones de pesos para el tratamiento de baches y 60 para la repavimentación de las calles, y aunque es una cantidad antes no invertida, dijo el Edil que esta es insuficiente para el deterioro que hay en las calles. Carla Yala, respuesta.